Hola amigos, le habla su amiga María desde el rinconcito de manualidades. En esta oportunidad les voy a enseñar este lindo cuadrito para la cocina o también para decorar nuestras botellitas. Ven, miren acá, sus botellitas lo decoran a base de telita. Ahora, para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero lo que vamos a hacer son los moldes. Esto lo encuentran en mi Facebook de rinconcito de manualidades. Ahí lo pueden sacar ustedes en molde y así poder hacer los diferentes frutitas. Después vamos a necesitar telas, telas pañolensi, telas de velour color negro, color verde, todo eso. También vamos a necesitar hilos de color rojo, de color negro para las uvitas. Pueden hacer también color de uvas negras. También vamos a necesitar pincel, pinturas acrílicas, verde y doradas. Vamos a necesitar también tijera, vamos a necesitar también este arito que ya hemos enseñado ya en el otro proyecto de la botella. También vamos a necesitar también aguja para poder coser. Y también para el relleno vamos a necesitar retacitos de guata. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que ya hemos enseñado que tenemos que forrar todo el arito con cinta. Con cinta delgada ya la hemos forrado y tenemos aparte este arito. Luego vamos a hacer una circunferencia para hacer las uvitas. Para hacer las uvitas tenemos que tener 12 de estos circulitos y comenzamos a hacer así. Agarramos hilo con aguja negro y hemos pasado todo alrededor con puntadas grandes y agarramos un poquito de estos retacitos que nos ha quedado de los proyectos de guata, así. Y lo rellenamos. Y hacemos 12 bolitas de estos. ¿Cómo los hacemos? Así. Así hacemos, apretamos el hilo, jalamos un poco y comenzamos a coser. Cerramos acá y cosemos. Cerramos acá, así, y cosemos todo, todo, 12 de estos de acá. Una vez que hemos cerrado todo, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a hacer el armado primero de las bolitas. Hemos armado 12 bolitas, acá ya la tenemos armadita, para formar las uvas. Y con el pegamento de silicona vamos a formar así. Primero una bolita acá. Pegamos a un costadito la silicona y ya pegamos la otra bolita. Luego hacemos así igualito y le hacemos en total una fila de cuatro. Así comenzamos nuestro armado de las uvas, de las uvitas. Luego hacemos en este, cada intercalado, vamos a poner nuestra otra uva. Así. Y formamos. Ven, acá sí. Cada vértice formamos nuestra uva. Así. Y en estas partes de acá, de los costados, también pegamos para formar así nuestro racimo de uva. Apresionamos bien así, para que pegue bien, y le hacemos el otro. Así. Acá sí. Si se nos abre un poco, nuevamente volvemos a echar un poco más y apresionamos. No hay problema. Luego, hacemos acá también así, uno al costado y otro acá. Entonces, lo pegamos así la otra uva. Acá van cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Faltaría otra más. Acá una más, al último diez. Y la parte de acá, de esta parte de arriba, formamos uno acá. Así. Y otra acá. Así. Y lo pegamos. Una vez que hemos armado el racimo de uvas, así bien. Si no se pega, lo cerramos acá así y lo pegamos. Ahora, una vez que hemos armado esto, ¿cómo vamos a armar la parte de acá del tallito? Lo armamos así, miren. Con el paño Lensi, color marrón, hacemos un rectangulito, por ejemplo, de cinco centímetros por dos centímetros. Entonces, lo comenzamos a hacer el tallito así. Pegamos así, quiricona, cuidando nuestros dedos que no nos quememos. Y lo cerramos así, formando así, un planito. Bien así, enrollamos la telita para formar nuestro tallito de la uva. Color marroncita, sí. Entonces, una vez que hemos cerrado la parte de acá, comenzamos a formar nuestro tallito. Entonces, una vez que hemos formado nuestro tallito, vamos a pegar acá, atrás. Entonces, lo vamos a pegar así, bien. Y nos queda esta parte. Ahora, la parte que está acá, la hacemos igual. Hacemos este mismo procedimiento. Lo hacemos así, cuidando nuestros dedos que no nos quememos. Y lo cerramos acá, con un poquito de silicona, en el filo, para que hagamos nuestro palito. Entonces, una vez que hemos hecho así, bien, vamos a formar en la parte de acá. Le pegamos acá y le formamos la cintita que viene a ser del armazón de la uva. Ahora, después de esto, vamos a hacer, con el molde, hacemos así, como otros proyectos que hemos hecho. Ponemos el paño lenci, la guata y el paño lenci. Y procedemos a coser bordando. Así. Metemos la aguja acá, agarrando las tres telas en total, el paño lenci y en el medio la guata. Hacemos así. Y todito lo hacemos con bordado. Después de eso, nos queda así, miren. Entonces, esta parte de acá lo pegamos en la parte del tallo. Que viene a ser la hoja de la parra, viene a ser la hoja de la uva. Una vez que tenemos acá ya hecho, dejamos aparte y vamos a hacer el procedimiento de la pera. En la pera es así. Hacemos con el molde, cortamos así, bordamos todo, rellenamos y nos queda así la pera. Y hacemos igual el tallito, como hemos hecho el otro de la uva. Hacemos el mismo procedimiento, así. El mismo procedimiento. Y cuando tengamos ya hecha tanto la pera, las uvas, como la manzana, que es el mismo procedimiento todo. Solamente con diferente diseño nada más. Lo ponemos acá atrás, el palito de la pera, así. Y la parte de la hojita le hacemos así. Y lo pegamos. Y listo, queda nuestra perita ya pegada, bien así, bien pegadita, tanto la hoja como el tallo. Una vez que hemos armado tanto la pera, las uvas, las uvas que están acá, y también vamos a enseñar cómo se hace. Por ejemplo, esta de acá yo he hecho ciruelas. Es todo así encarujado, igual como les he enseñado de las uvas, pero le pone igualito el tallito. Lo juntan y le pega la hoja de acá. Porque acá hemos, en este proyecto hemos hecho manzana. Pero la manzana ya es fácil porque es igualito, el mismo tallito, así. Y acá están nuestras ciruelas. Para hacer otro cuadrito para que tenga para mi cocina. Ya no voy a repetir lo mismo así con la manzana, sino ciruelas ahora. Entonces, ahora para hacer el armado del cuadro, es así. Acá tenemos el arito. Y con el paño lense, una tirita, cortamos 30 centímetros por 4 centímetros de ancho. ¿Para qué sirve? Para reposar ahí las frutas. Entonces, una vez que hemos hecho el mismo procedimiento así, le hemos doblado. Y ahora, esta parte de acá levantamos y le vamos a pegar acá abundante silicona. Y pegamos. Apresionamos esta parte de acá para que forme bien el arito. Así. Y lo pegamos acá. Para formar la tira donde vamos a reposar nuestras frutas. Pueden ser también verduras. O sea, el gusto ya de ustedes. Pero así es el procedimiento de hacer las frutitas de tela. Estas frutitas también les pueden hacer en la decoración de sus sombreros. También que ahora viene ya el verano, que estamos en el verano. Bueno, decoran con sus frutitas. Hacen primero las frutas y lo pegan luego en su sombrero. Ahora, después le vamos a hacer a pegar acá. La uva lo pegamos así. En la parte de acá. Así. Y en la parte de este lado lo pegamos al tallo a la tela. Luego, comenzamos a hacer la pera. Le ponemos para este lado. Así, con el tallo. Que agarre así encima de la uva. Y a un costado le ponemos las ciruelas. Así la decoración. Para que tenga su decoración bonita. En la parte de acá baja. Acá le podemos poner. Para que sea como si fuera una escalerita de puras frutas. Eso ya depende a la imaginación. Al gusto de ustedes. Sino que le estoy haciendo un diseño así. Y ustedes pueden poner así escaleritas de puras frutitas o verduras. Ese es ya el gusto de ustedes. Ahora, una vez que hemos armado nuestras frutas. Vamos a hacer a la decoración. A la pintura. Entonces, con el pincel liner. Vamos a hacer primero. Las nervaduras de las hojas. Tanto de las frutas. De las uvas. Como de las peras. Entonces, hacemos así. Con un pincel liner. Con la pintura acrílica que tenga. No hay necesidad que sea específica. Porque hay unas acrílicas que es para tela. Entonces, eso pueden emplear. No hay necesidad que compren así. Esas que son bien caras. Solamente también pueden hacer con estas acrílicas. Entonces, hacemos las nervaduras así. Y lo pintamos. ¿Ven? Así. Quedan nuestras lindas nervaduras. Y hemos hecho tanto de acá. Como de la pera. De la pera también igualito. Así procedemos. Con el pincel liner. Acuérdense. Porque el pincel liner. Es bien delgadito. Y les ayuda bastante. Para poder hacer delineado. Bien finito. Y después de eso. Una vez para que dé vida. A las uvas. Le vamos a hacer. Con un poquito. De dorado. Para que le dé ese toque. De luz. Entonces, con un pincel así. Plano. De cerda plana. Bien planito. Le hacemos toques. A lo seco. Así. A pincel seco. Le ponemos así. Toques. De color dorado. Puede ser plateado. El color que ustedes quieran. Si no que yo a mí me gusta el dorado. Entonces yo le doy el toque así. Para que le dé más vida a las uvas. Y también pueden poner las chispitas de dorado también. Así con. Que hay un líquido que es para poner también chispitas. También pueden hacer. La cosa ya es su imaginación de ustedes. Bueno. Y eso es todo. Esperen que seque. Y ese es un lindo adorno para su cocina. Lo cuelan ahí. Lo ponen para la decoración de su cocina. Ya sea en su repisa o a polestino. Ven igual como esto. Acá también le he puesto chispitas. Acá en este sitio. Y ya queda como brillante. Y queda alusivo como para la cocina. Espero que les haya gustado. Deme un like. Toque siempre su campanita. Para que siempre les toque. Para que siempre haya videos. Y no se pierda ninguno. También este les voy a enseñar en la próxima clase. Este lindo angelito de la guarda. Este angelito de la guarda. Así que no se la pierdan. Que estos van a poner para su repisa de sus niños. Y siempre les va a custodiar los angelitos. Así que nos vemos en otra clase. Chao.